Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Aquí tenemos a otros invitados como son Omar Saavedra, codirector de Avacachi Y también Ana Handic, que ella es codirectora e instructora de taller Avacachi También ellos nos vienen a hacer una invitación a talleres de arte Buenos Días, comentanos un poco sobre esa invitación Buenos Días Buenos Días, muchas gracias Por el espacio Comenten un poco sobre el taller de arte Esta invitación que ustedes están haciendo ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿Y quiénes son los que pueden participar? Bueno, en Avacachi somos un espacio de arte Que estamos funcionando prácticamente permanente Que tenemos varios cursos por semana Es un espacio que está pensado para todo público Para todos los que estén interesados en aprender técnicas de arte También hacemos conferencias con los que quieran saber de historia de arte Tenemos talleres para niños También tenemos un taller de grabado abierto para todos los artistas que sepan que trabajan en el grabado Y bueno, mensualmente tenemos una nueva agenda Y pues como está empezando el mes Bueno, sacamos la nueva agenda y queremos invitar a todos y todas que estén interesados en aprender de arte A participar en esos talleres También, bueno, nos dirigimos a todo público, ¿verdad? Muchos vienen jóvenes que están estudiando algunas carreras que están afines Pero también vienen adultos que simplemente quieren aprender más Que tal vez en algún momento habían aprendido algo y lo dejaron y quiero retomarlo También tenemos talleres para niños Que obviamente es para niños para que empiecen a relacionarse con el arte Ahora, digamos este tipo de talleres, ¿cuándo se va a llevar a cabo? Sí, los talleres están en diferentes días Tenemos los días martes, son los talleres infantiles para niños Tenemos los días miércoles, talleres de dibujo y de pintura Los días viernes, talleres de grabado Y los días sábados tenemos talleres cortos Estos talleres cortos, digamos, son un encuentro o dos encuentros Actualmente tenemos un taller de sellos artesanales Para elaborar sellos de manera manual Y también tenemos un taller de estampado textil para telas, para ropa Donde pueden crear sus diseños Ahí tenemos alumnos, por ejemplo, de carreras de moda Nos llegan muchos diseñadores que quieren aprender estas técnicas Que son totalmente manuales y que se pueden reproducir desde sus casas Ahora, en este caso, digamos, ¿cuánto tiene, me imagino, de costo? Para los interesados se varía el precio Así es, tenemos diferentes costos según la técnica Y tenemos una oferta especial que son los descuentos estudiantiles Hemos procurado, digamos, enfatizar o priorizar a los estudiantes Porque sabemos que generalmente tienen menos ingresos Entonces les damos un descuento especial Los descuentos varían, pero andan entre 20 y 30% Y eso significa, pues, una gran oportunidad para ellos También tenemos el taller de resina Y siempre hay talleres cortos, distintos De diferentes técnicas los días sábados Y en día de semana tenemos los talleres permanentes Ahora, en este caso, digamos, ¿qué es lo que más, lo que son amantes como a esto? ¿Qué es lo que más buscan de los tipos de talleres que ustedes ofertan? Bueno, como nosotros empezamos y somos un poco especializados en el grabado Ahí es donde tenemos más alumnos y tenemos también más ofertas Por ejemplo, están los talleres permanentes de grabado Que se pueden elaborar estas impresiones manuales También eso es lo que mencionaba Noel, los talleres de sellos Está relacionado con el grabado, el estampado textil también Pero, pues, como nos han venido preguntando de otras técnicas Entonces empezamos a trabajar con otro artista que se llama Radling Song Que da talleres de resina O otro artista, Morlan Gutiérrez, que está dando talleres de pintura Por la demanda de la gente que está interesada También damos a veces talleres de escultura Los talleres de dibujos, siempre según la demanda Y como tenemos los talleres fijos, que mencionó Noel Que son de pintura, dibujos, grabados durante la semana Y los fines de semana variamos Entonces, para darle una oferta más amplia Ahora, digamos, en este caso, ¿cuánto dura? En el día más o menos, ¿cuántas horas es que reciben esa capacitación? Pero el curso en general de la persona Estamos hablando de meses, días, ¿cuánto es su duración? Bueno, los talleres normalmente, los que son permanentes Son de cuatro encuentros Digamos, es como un módulo, una especie de módulo, ¿verdad? Va por niveles, va por niveles iniciales Actualmente nuestros talleres están abiertos a todo el público No necesitan de experiencia previa Si usted no sabe dibujar, si usted no sabe nada de arte Pero le interesa y le gusta Este es su espacio y nuestras puertas están abiertas Para que se pueda aprender Si usted ya tiene alguna experiencia Igualmente lo recibimos Porque todos nuestros profesores son especializados en carreras de arte Tienen mucha experiencia Más de 10 años de experiencia Dando clases en diferentes escuelas, centros y universidades Así que se pueden acercar Para conocer y para experimentar ¿Dónde están ubicados? Estamos en el barrio Alta Gracia De la esquina oeste del parque de Alta Gracia Media cuadra del sur, mano derecha Es una casa que tiene varios colores Así que no se van a perder Multicolor, muy mal Y también nos pueden encontrar en redes Donde pueden revisar también la agenda actual que tenemos En Instagram Como abacashi-artspace Y en Facebook Abacashi Espacio de Arte Todos juntos Ahí nos pueden encontrar O también nos pueden escribir al Whatsapp Al número 87 15 69 87 Ahora, ustedes en este caso Pues me imagino Que en este aspecto no hay Como ustedes ya decían Algunos requisitos Pero ¿Qué requisitos en este caso Hay algunos que deben de cumplir O meramente llegó O se matriculó Como decían Aunque no sepan Van desde cero Así inician O hay algún requisito meramente Que sí hay que cumplir No No hay un requisito técnico Que necesitan cumplir Está totalmente abierto al público Y solamente que tengan entusiasmo Y que dispongan del tiempo Para que puedan aprender bien Ahora, tal vez ustedes Recuerden cuáles son Esos talleres Que ustedes tienen disponibles Para la persona Que está interesada Sí Entonces tenemos Los talleres permanentes Que son dibujo Pintura Escultura Y dibujo Pintura Grabado Y los talleres cortos Esos varían Dependiendo de cada mes Que son de resina De estampación textil ¿Verdad? También de escultura Y cerámica Este mes Y este mes Digamos Ya tenemos una agenda Y la pueden revisar En nuestras redes sociales Ya está Digamos Lo que se ve este mes El próximo mes Ya a finales de este mes Ya se estará anunciando Sí También ofrecemos conferencias de arte Sobre historia de arte Que especialmente hoy también Vamos a tener una Por la tarde Si alguien se decide De manera espontánea Ya saben La casa Multicolor en Altagracia Sí Ok Siganme comentando Pues sobre esa conferencia Esa va a hablar El profesor Porfirio García Va a hablar sobre El expresionismo En el arte nicaragüense Buscando algunos ejemplos Desde el modernismo Hasta la actualidad Y bueno Como mencionamos Estamos empezándonos Con los talleres De dibujos Y grabados Y pintura Y el próximo Fin de semana Vamos a tener Un taller de resina Y el siguiente Uno de ellos Artesemanes Que está abierto Todavía el grupo Que pueden participar Los talleres Ustedes los llevan Acabos Todos los fines de semana Los sábados O hay días de la semana Que si ustedes imparten Y que digo yo Pues por la persona Que tal vez está interesada Y ver Cuál de los días Pues puede hacerlo Si se está impartiendo El curso Y está interesado Sí El curso de dibujo Y de pintura Son los días miércoles Los días martes Tenemos talleres para niños Y los días viernes Tenemos talleres de grabado Ahora En este caso ¿A partir de qué edad Ustedes aceptan A las personas interesadas O adolescentes Niños ¿Cómo es esa metodología Que ustedes implementan? Sí En el caso De los talleres De dibujo De pintura También Los de resina Los de sellos artesanales Todos estos talleres Son Para adolescentes Jóvenes Y adultos ¿Verdad? Estamos hablando De edades De 15 años Más o menos Por los materiales Que se dan Y también Por el tiempo Para que no sea Muy cansado Digamos Para 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 adolescentes ¿Verdad? En el caso De los niños Las edades Son Entre 6 A 12 A 12 Años Hasta 14 Años Se pueden Recibir Entonces Nos pueden Escribir Y nosotros Detallarles Con más calma Bueno Coméntenme En las redes Sociales ¿Dónde La pueden Seguir? Y Pues Recalcar Sobre Los talleres Que ustedes Tienen Disponibles Para Las personas Sí Algo Importante Es que Nosotros Tenemos También Una modalidad De prácticas Que se Llaman Los laboratorios De grabado Una vez Que la persona Ha recibido Un taller Con nosotros Tiene la posibilidad De llegar al espacio Practicar Porque sabemos Que muchas personas No tienen Suficiente espacio En sus casas ¿Verdad? A veces Hay jóvenes Que dicen Es que en mi casa Yo tengo que pintar En mi cuarto ¿Verdad? Y no tengo El suficiente espacio Entonces Allá les prestamos El espacio Y les brindamos La comodidad De que una vez Que ellos ya han aprendido Pueden llegar a hacer Hay un tiempo Un horario Igualmente Eso se anuncia Porque tenemos Que programarlo Para que no interfiera Con otras actividades De enseñanzas Y de talleres Pero si Está esa posibilidad De que ellos Continúen Digamos Su proceso De formación Las redes sociales En Facebook Nos encuentran Como Avacashi Con X Espacio de Arte Y en Instagram Como Avacashi Art Space Bueno Muchísimas gracias A ustedes Por esa Importante Invitación Nosotras Se damos Por finalizar La revista Buenos días En Nicaragua Y que te hagan Excelente Muchas gracias Muchas gracias